Bueno y ahora hablemos del desvivimiento de la niña Jocelyn Nungaray en el estado de Texas y ayer compareció en corte Franklin Peña, uno de los implicados de los presuntos homicidios o desvividores de la niña Jocelyn Peña se le puso una fianza de 10 millones de dólares para poder salir, bueno y poco a poco se ha armado ya la cronología de este caso al parecer estos delincuentes estaban la noche de ese domingo, habían salido a celebrar y cuando ellos salieron del restaurante donde estaban celebrando supuestamente vieron a la niña por casualidad y ahí es que se les ocurrió seguirla la siguieron hasta a ese 7-11 y después simplemente la llevaron a ese puente y la tiraron en ese arroyo no sin antes, me imagino que intentara abusar de ella Franklin Peña dice que Joan José Martínez es la persona que quería de la niña, se le quería tirar encima, la quería besar y él simplemente le dijo que no lo hiciera pero igualmente fue cómplice, es lo que se sabe hasta ahora, es lo que declaró él se sabe que cuando las personas delinquen así como en dúo, una intenta echarle siempre la culpa a la otra y bueno, hoy creo que le toca a Joan José Martínez, le toca comparecer también en la corte y bueno, le contará su versión bueno, le estaremos dando seguimiento en mi canal de Mente Random, vaya a ver piña suscríbete a mi canal de YouTube, comenta, comparte, dale like, sobre todo coméntame que te parece este caso porque estas personas llegan a delinquir y a desvivir a personas en otro país coméntame y nos vemos en el próximo video porque le estaré dando seguimiento a este caso ¡Suscríbete al canal!